Vamos ahora con noticias en Colombia, como lo mencionábamos hace algunos minutos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó la posibilidad de cobrar por el uso de espacio público a vendedores informales y a los establecimientos que funcionen a cielo abierto. Todo parece indicar que el cobro se daría a finales del próximo año. La mandataria distrital dijo que para finales del año 2021, quien use el espacio público deberá pagar por su uso. Este año es gratis por eso, pero a finales del año entrante es pagando para todo el mundo. El que parquea, paga. El que quiera vender en la calle, paga. El que quiera tener un puesto en la calle, paga. De igual manera, aseguró que quien no acepte acogerse a las políticas del uso del espacio público no podrá trabajar en la calle. Que hay oferta y no aceptan la oferta porque es que estar en la calle es gratis y es permitido. El día que no les permitamos estar en la calle, empiezan a aceptar la oferta. Esto es un círculo adicioso. La alcaldesa dijo que el pago por el uso del espacio público no es un usufructo privado. Nosotros somos los dueños del espacio público. Aquí nadie va a privatizar el espacio público. Ni formal ni informal. Y el que se crea dueño y le cobre a otro es el primero que vamos a sacar. Privado que cobre por el espacio público, primer privado al que sacamos. Y duro. Y además denunciado por andar usufructuando un espacio que no le corresponde. Los anuncios los realizó la mandataria durante un consejo de gobierno en la localidad de Los Mártires. ¡Gracias! ¡Gracias!